Ajeca, aje en duja, ajeca, yejeca, aigua semo ovo y ve Amón fue ti, me jikatu, o mañana en mi jina Zapu ande añandú, andai kua aemba eba Hoy mera eba, ko y bupe, ni ande yara o ya poba Oje xa oka, se ve o inja, se mide, aapu ayer Ajeca, aje en duja, ajeca, yejeca, aigua semo ovo y ve Oje xa oka, se ve o inja, se ve o inja, aje a tu, o vwe Oje xa oka, se ve o inja, aje tu, o vwe Ajeca, aje en duja, ajeca, yejeca, aigua semo ovo y ve Ajeca, 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 aje El vagá, ¿seMPONTALOVA, SEEM RANG EQUOI? Amanía, a puan, a wapú de Rotú No. Like, ¿sabas, el caño o bote? Como haga, hay algo que se kind el caño Número 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!